¡Ay, está lindo! Te lo dije, Kimi. Temochit y Rosemary hacen un trabajo espectacular. El final está increíble, mamá. Incluso está mejor que el video original. Ajá. Y ahora solamente falta subirlo en las redes para consumar nuestra venganza. ¿Y cómo se lo tomarán Joel y Jimmy? Ay, hija, que se lo tomen con soda. Nuestro SML será su perdición. ¿Entonces lo subo? ¿Qué esperas? ¿Subámoslo? ¡Ay, cómo se ve! ¡Y que dé la vuelta al mundo! ¡Ah! ¡Dale, quiero! ¡Dale, quiero! ¿Todo bonito, no? Sí, sí. Vete el choque, hermano. Vete el choque. No, no, no pasa nada. ¿Y ese es milagro que viene con su hermano, jefecito? ¡Ay, ay, ay! No, pero no... ¿Qué pasa? No me diga que me va a reemplazar con él. ¿Ah? ¿O qué fue, Gasparín? No, tranquilo, mano, tranquilo. Solamente acá ha venido de visita ahí. Va a prender un poquito del negocio. Sí, mano, tranquilo, tranquilo. Pero, Gaspar, no he venido a serrucharte, hermano. Yo pensé que me iba a despedir. No. Aunque ahora que lo mencionas, lo puedo tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya malo, mano. ¡Qué pejeje! No, tranquilo. Es una bromita, una bromita. Ponte a chambear. Vamos a seguir chambeando, Gaspar. Conoce, me pede. Así soy yo, jocoso. Ahí está. Y hermano, presta atención acá a la situación. Mano, mano. Bueno, creo que hay algo muy importante que tienes que ver, ¿eh? ¿Qué cosa? Han subido un video en el que nos han etiquetado a los dos. ¿Qué video? Es un video que se llama... S.M.L. de Dalil A. y la Kim. ¿Dalil A. y la Kim? Sí. Mete, mete, mete. A ver, a ver, a ver. Bien, bien. La que te dijo que un clavo saca otro clavo, te miente. Te miente. Es como hacer un calendario y vendérselo a tu cliente. Te hiciste lo ofendido en el taller pa' votarme. Seguro que te buscarás otra novia. Lo que Macarena no sabe es que tú y yo tenemos más historia. Oye, Coel, ¿qué fue? ¿Qué te crees, vacancito? Que me escribes mensajitos. Y yo te los dejo todititos en visto. Dile a tu nueva bebé que se compre un talquito. Para que te lo ponga en los pies que son bien apestositos. Eso fue por cierto, yo no sé qué se creyó. Pero yo también tengo lo mío. Lo de la prueba de embarazo ya pasó. Y eso ya no es más conmigo. Hasta la suerte me cambió. Ya tengo un piercing en el ombligo. Y si tú me choteaste, amigo, ahora yo con eso me vacilo. Oye, Coel, ¿qué fue? ¿Qué te crees, vacancito? ¿Qué te crees, vacancito? No, 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 esto no puede ser, esto no es posible, mano. No, 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 mano, mano, no se están haciendo quedar mal. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo pasó esta desgracia? Que te crees, vacancito, vacancito, que me escribes mensajitos, y yo te los dejo todititos en visto. Jóvate. Dile a tu nueva bebé que se compre un talquito. Pero perdón, perdón, jefe, pero... ¿Qué pasó, mano? ¿Qué fue? ¿Ah, te quieres quedar sin chamba? No, no, pero el video está guaynazo, está guaynazo. No, mira, para, 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 yo voy a trabajar mejor, ¿eh? No, 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 mano, no, no, esto no se puede quedar así, no se puede quedar así. Tenemos que hacer algo. Sí, sí, tienes razón. ¿Qué haces? Algo. ¿Pero qué, pe? Algo de crecer. Falta. Doctor, hey, doctor, ¿qué opinas de esa vaina, pe? Bueno, está pegajosa la canción, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Voy a agapar, por favor, shh, ya. Doctor, pero si nos están haciendo quedar mal. Yo creo que tenemos que hacer otra canción, ¿sí o no? Una canción con su video para responderle. Eso no, buen día, bueno, buen día, buen día. Yo les recomendaría que no lo hagan. ¿Qué, por qué? Sería como caer en el juego, pisar el palito y hacer lo que ellas quieren. Ah, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es interponer una demanda para que retiren el video y les paguen a ustedes una indemnización por daños y perjuicios. Ay, 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 eso suena bien. Eso suena bien. Eso me gusta, eso me gusta, doctor. Además, podemos usar este ataque como una causal en el divorcio del pobre chino. Ay, 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 pero si usted es un genio, doctor Cross. Ay, ay, gracias. Bien, toca, lo máximo. Muchas gracias, muchas gracias. Usted es lo máximo, siempre. Muy bien. Oh, no, no es para tanto, chicos. Más bien, sí, con respecto al pago de mis honorarios. Sí, no se preocupe, le vamos a pagar ahí con un tupper de chaufa. Y también ahí le voy a hacer su revisión, su garrito, la revisada de pistones, toda esa vaina. Ah, mira, viene esta. Ah, la viene, claro. No, no, a usted. Bueno, muchachos. Ahí está. No sería más. Fue un placer verlos y nos mantenemos en contacto. Vamos, doctor. Hasta luego. Chao. Chao. Ahí está, ahí está. Le hago su cambio de aceite también, Doc. Tranquilo, vaya. Manito, a saber que van a pagar por lo que han hecho. Tú tranquilos nomás. No, no, no. Yo lo único que quiero es que... Ya, esto del divorcio pase rápido para poder vivir mi vida de nuevo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Así va a ser, así va a ser, cachorro. Así va a ser. Va bien, hermano. Ya estoy un poquito cansado. Más para la casa nomás ya. ¿Cansado de qué? Si no hemos trabajado, hermano. No, 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 no. No se agota mentalmente, hermano. No se agota. ¿Qué? Bien, se agota. Gasparín, te quedas a cargo. Ya, cierra. ¿Qué, jefe? Al lado, papá. Cuídese. Cuidado. Te extraño, Teresita. Ya va a venir. Ya va a venir. ¿Por qué dicen que me apestan los pies? Están lucas estas, ¿no? Nada. Huele a macho traje, ¿no? Está dentro del rango, qué cosa. Están locas estas, ¿no? Felizmente que el Dr. Cross va a ser el que saquen ese video, pe. Me están difamando. Y también le voy a sacar una buena indemnización, pe. En los Houston. ¿Quién es el que me llama? Seguramente debe ser un periodista, pe. Claro, pe. A ver qué opino del videíto de la Dalila. Lo mejor va a contestar. Igual termina con estas abladurías de una vez, pe. Aló, buenas. Sí, Joel González. Ese mismo. Mister Yo de la leyenda. Cuá, cuá, cuán. Pa tu consumo. ¿Qué fue? Ahora bien. ¡Egrupo 6! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Por supuesto, el grupo 6. ¿Ah? Si yo soy fan número uno. Mira, 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 mira. ¿Me sé la fotografía? Mira, mira. Chequea, chequea, chequea. ¡Ay, ay, ay! Un ratito, un ratito. ¡Oh, maldito pollo gordo! No serás tú, ¿no? Seguramente tú me estás haciendo una broma, ¿no? Jate vainas, ¿ah? ¿Qué? A ver, si me estás llamando, a ver. ¿Es dónde qué? Que no me lo creas, pe. No me lo creas, pe. A ver, ¿es dónde qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Claro, pe! ¡Claro, pe! ¿Linco de Trasador 2? Sí, es ese mismo, pe. Por supuesto, yo soy el realizador y toda la vaina, todos los créditos. Así que, sí, 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 ese mismo soy yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo mío! Pero qué festivo y qué formal, te veo. ¡Viejita! ¿Qué pasó? Ante el posible nuevo integrante de Grupo C.I. ¿En serio, Joel? ¡Claro, pe, vieja! El video del Ingo May me ha catapultado, pe. Ha trascendido mi talento y me contactaron, vieja. Hijo, ¿pero qué te han dicho? ¿Ya te contrataron? No, estamos ahí de entrega floja, me quieren bolear, pero yo tengo que pedir planilla. Estamos ahí en esas cosas. ¡Ay, mi amor, te felicito! ¡Ay, viejita! ¡Ay, vieja! ¡Ah, Joelito! ¡Qué elegancia son esas! ¡Abuelo! ¡Eh, te nos vas a casar! ¡No, ni lo mencione, por favor, doctor! ¡Era una bromita! ¡Abuelo! Tengo que me pruebo mi outfit para una entrevista con el manager del Grupo C.I. ¿Con quién? Es un grupo de cumbias muy famoso. ¡Ah! ¡Ay, abuelo! ¿El tío me pete arriba? Yo supongo que sí, porque no lo vi salir, hijo. Me voy a la noticia, ¿eh? Muy bien. ¡Ay, por Dios! Vamos a trabajar. Sí, me alegro. ¡Ay, maravilla! ¿Y cómo estás, tu charito? Ahí, don Jeloto. Ahí vamos. Bien, me voy a la bodeguita. Bueno. Tranquila. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.